abogada dentro de dentro del negocio ella es motivador platino premier por el momento es líder plata y yo sé que muy pronto está trabajando por su líder oro bueno como les comentaba ella ama y se apasiona de este proyecto por lo que ella es networker profesional por favor ayúdenme a darle la bienvenida con aplausos virtuales a Carla Cruz Carlita los micrófonos son todos tuyos Betta muchas gracias que linda presentación y pues que les puedo decir efectivamente nos conocimos en este proyecto y se genera esta hermandad se genera esta gran gran amistad no solamente con Betania con muchos de ustedes y con muchos de ustedes he tenido mucha cercanía gracias a Dios y es algo que siempre agradezco eternamente muchas gracias Betta y este y bueno pues si vamos a empezar hoy con esta capacitación básica como todos los martes yo feliz de la vida de poder estar con ustedes y espero que ustedes también estén contentos felices emocionados y con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir aprendiendo pero bueno para eso tengo que compartir pantalla ¿verdad? porque si no pues como si no está un poco complicado poder empezar a dar la capacitación pero bueno espero que ya la estén este viendo ahorita déjenme darle por acá ahí está listo listo perfecto muchas gracias Adri pues bueno hoy es un día especial ¿por qué? porque iniciamos nuevamente este ciclo de capacitaciones básicas y déjame decirte que si tú eres nuevo si estás iniciando este proyecto si tienes unos días unas semanas de verdad apoyarte en el sistema te va a ayudar muchísimo y ahorita con esta plática de inicio rápido vas a ir entendiendo mucho más el por qué te vamos llevando de la mano y el por qué te vamos dando el paso a paso y por qué queremos que crezcas rápido por supuesto no entonces vamos a ver que esta cosa no quiere avanzar ahí está entonces antes que nada antes que cualquier otra cosa si tú eres nuevo o si estás retomando tu proyecto o si el día de hoy decidiste hacerlo de una manera mucho más seria y mucho más profesional pues yo sí quiero darte la bienvenida al proyecto al equipo y felicitarte por tomar la decisión de hacer tu propio negocio créeme que en este equipo estamos sumamente comprometidos a ayudarte a acompañarte en todo tu proceso en todo tu camino al éxito que tú mereces y al éxito que tú quieres tener el equipo el equipo siempre trabaja de esa manera en conjunto para que para que cada uno de nosotros logremos nuestros objetivos y logremos nuestras metas esta es la bienvenida que te damos dentro del equipo dentro de nuestro sistema govillón y por supuesto tu offline y tus crosslines y todos los que formamos parte de este increíble proyecto y justo porque hoy lo estás iniciando lo estás reiniciando o estás recargando baterías para hacerlo de una forma profesional yo quiero que hoy reflexiones y te preguntes seriamente qué harías qué estarías haciendo ahorita martes a las 8 y cachito de la noche si salud tiempo y dinero no fueran un problema para ti en dónde estarías qué estarías haciendo con quiénes estarías esto también es súper importante para ir entendiendo que si bien es cierto en este negocio en este proyecto hay una montaña rusa emocional ¿por qué? porque va a haber momentos en los que te vas a sentir con toda la energía con toda la alegría con todo el entusiasmo del mundo pero también déjame decirte que vas a recibir nos que a lo mejor vas a llegar a recibir algunas críticas o algunas situaciones que te hagan bajar todo ese ánimo ¿no? y vas a entrar en esta curva como ves en la imagen en esta curva emocional pero si tú sabes perfectamente que tu propósito no es renunciar como la mayoría de personas hacen cuando están en este nivel bajo de energía cuando cuando han sean de alguna manera decepcionado por uno o por alguien que pensaban que sí iba a querer trabajar con nosotros ¿no? y a la mera hora eso no sucede bueno muchos renuncian pero si tú sabes exactamente el por qué estás haciendo este negocio si tienes esas metas muy claras de salud de tiempo y de dinero eso va a ser tu hilo ¿no? tu hilo de fuerza tu hilo tu hilo de acero ¿para qué? para que puedas mantenerte resiliente en este proyecto para que puedas seguir haciéndolo para que puedas seguir con ese entusiasmo y puedas solventar ¿no? estos bajones que de repente vamos a tener pero para esto obviamente necesitas tener un plan de arranque y unas metas cortas ¿por qué? porque a través de esto ay perdón es que no no logro acá mover unas cosillas ya este ¿por qué? porque si tú tienes un plan de arranque y unas metas cortas vas a ir obteniendo crecimiento vas a ir teniendo mucha mayor creencia en la industria en el equipo en el negocio y sobre todo en ti mismo vas a poder tener resultados mucho más rápidos en cuatro semanas en cinco semanas vas a poder empezar a ver todo ese crecimiento vas a poder recuperar tu inversión vas a empezar a formar tu propio equipo vas a tener el apalancamiento del equipo y vas a empezar a entender cómo apalancarte de nuestras herramientas cómo apalancarte de las capacitaciones que tenemos cómo apalancarte de cada uno de los que integramos este equipo y eso te va a permitir muchísimo crecimiento y por supuesto también vas a empezar a edificar a la industria al proyecto a tus sublines o sea a las personas del equipo y también y por qué no y muy importante que te edifiques a ti mismo también y que empieces a apreciar lo que tú eres como persona y como un networker ¿no? o como alguien que está transformándose en un networker profesional y para esto también necesitas tener acuerdos iniciales de trabajo con tu con tus sublines por supuesto y con todo el equipo si eres nuevo yo sí te recomiendo de verdad que te dejes enseñar no creas que ya lo sabes todo yo no sé si a lo mejor tú has tenido algún negocio ya o a qué te dediques pero a veces llegamos con esta idea de que ay no para mí esto es pan comido yo ya me lo sé yo tengo un negocio o yo me dedico a tal cosa y pensamos que lo sabemos todo y en realidad en este proyecto lo que más se requiere es esta humildad de dejarnos enseñar ¿no? de entender que no lo sabemos todo y que sí requerimos esta guía y esta orientación porque también cuando tengas socios nuevos vas a querer ayudarles a crecer y cuál es la manera de ayudarlos a crecer justamente enseñándoles lo que tú estás aprendiendo y lo que estás viendo que funciona ¿vale? entonces si nosotros tenemos dos o tres veces a la semana reuniones por favor asiste conéctate permanece unido al equipo y al sistema porque eso es lo que te va a llevar a entenderlo a apreciarlo a valorarlo y a poder compartirlo desde esa manera comienza a conectarte al sistema de verdad esta parte que te digo de asiste a los eventos de conéctate a las capacitaciones créeme no es en vano es necesario y es indispensable para que tu éxito sea de verdad muy bueno dentro de esta industria al principio vamos a trabajar únicamente con tu mercado caliente esto lo vamos a ir viendo también en las siguientes capacitaciones básicas que tenemos pero sí quiero hacerte esta aclaración de que ahorita te enfoques únicamente en las personas más cercanas a ti sale poco a poco irás abriendo tu mercado la edificación es súper importante como te decía hace rato aprender a edificar el proyecto en el que estás la industria en la que estás a tus sublines y también edificarte a ti y esto lo vas a ir aprendiendo y lo vas a ir apreciando conforme vas avanzando y vas adquiriendo experiencia dentro de este proyecto y dentro de esta industria para iniciar de una manera más rápida y más sencilla o la manera primordial que tenemos para empezar pues es realizando nuestra lista de contactos a qué personas conocemos a qué personas tenemos cercanas y para eso te recomiendo que hagas dos listas una lista con todas esas personas a las que tú les veas potencial para desarrollar un proyecto como este que tú digas con él o con ella yo quiero hacer equipo quiero que trabajemos quiero que crezcamos juntos con esta persona yo me veo haciendo un negocio de manera profesional y una segunda lista es con personas que tú sepas que van a querer consumir el producto ¿no? que van a estar interesadas en mejorar esta parte de su salud pero bueno te has de preguntar ok hago mi lista de los que yo quiero para socios pero así nada más o qué debe de tener bueno pues esta lista o más bien estas personas a las que tú debes considerar para realizar el proyecto junto contigo deben de tener por lo menos una de estas características tiene que estar dispuesto a aprender ¿no? tiene que ser una persona a la que le guste aprender y que quiera hacerlo dos personas doceables personas a las que no les cueste trabajo interactuar con otras personas que sean respetados en su entorno evidentemente o sea personas que tengan cierta credibilidad ¿no? que sean confiables para los demás para las personas que los rodean personas que están buscando más de la vida que quieren desarrollarse en otros sentidos que quieren mayor libertad que quieren más dinero alguien que está buscando crecer de una manera integral por supuesto que tengan una actitud positiva ¿no? es decir no queremos personas que todo lo vean negro que de todo se quejen que no les guste leer que no les guste aprender pues no queremos personas que al contrario siempre busquen el cómo sí lograr sus objetivos y el cómo crecer el cómo hacer cosas distintas y por supuesto personas que tengan la intención de invertir que estén conscientes que hacer un negocio implica inversiones inversiones de dinero inversiones de tiempo y también de esfuerzo por supuesto ahora bien estas listas o esta lista de tus prospectos asocios tienes que calificarla cómo la vas a calificar bueno primero que nada vas a clasificar a estas personas de acuerdo a su personalidad empresarial déjame decirte que hay cuatro tipos de personalidades una de ellas es el tiburón que son personas que tienen mucha iniciativa son súper sociables les encanta el reconocimiento les gusta mucho esta parte de divertirse o sea de disfrutar lo que hacen tenemos por otro lado a los tiburones son personas muy impulsadas y muy motivadas por el dinero es decir a ellos les gusta saber cuánto van a ganar en cuánto tiempo van a recuperar inversión saber porcentajes todo todo este tipo de cosas que hablan del dinero del éxito y de ser pues de alguna manera famosos o reconocidos esa es una persona tiburón además les gustan mucho los negocios son muy emprendedores suelen tener negocios o suelen hacer inversiones y cosas así y son muy motivadores para los equipos y para las personas que están alrededor porque por lo mismo que a ellos les gusta mucho esta parte del éxito y el dinero nos motivan muchísimo a lograr lo que nosotros queremos también luego hay otros que son los erizos estas son personas muy curiosas muy preguntonas les encanta aprender buscan información son muy analíticos antes de tomar una decisión van a analizar muchísimas cosas buscan aprender y buscan desarrollarse dentro de los equipos es decir son buenos para desarrollar equipos y las ballenas son personas que les encanta ayudar a los demás son esas personas que de verdad se quitan lo que traen puesto para dárselo a alguien que lo necesita más se interesan por el bienestar de todos por lo tanto son muy buenos también para estar dentro de un equipo de trabajo y suelen ser muy afectivos y muy sinceros también a la hora de comunicarse y a la hora de hablarse entonces estas son las cuatro básicas personalidades que tenemos o que podemos encontrar en todas las personas es importante que tú vayas viendo dentro de tu lista de contactos qué personas tienen cada una de estas características para que tú sepas de qué manera abordarlos de qué manera tratar con ellos y qué información les vas a dar de nuestro proyecto para que ellos puedan tener una visión mucho mejor mucho más plantada digamoslo así o mucho más certera de lo que es el proyecto para ellos o lo que puede representar para ellos y ya una vez que clasificamos a estos prospectos qué vamos a hacer ahora sí vamos a calificarlos cómo los vamos a calificar o para qué los vamos a calificar bueno esto es súper importante ¿por qué? porque si tú tienes al mejor prospecto con el mejor perfil con la mejor presentación con el mejor presentador evidentemente elevas muchísimo la posibilidad de que la persona quiera trabajar contigo quiera hacer equipo contigo y por lo tanto puedan generar un negocio realmente exitoso y abundante ahora bien tu lista de contactos o esta calificación de tu lista de contactos debe de contener la personalidad es decir si es un tiburón si es un delfín si es una ballena o si es un erizo aquí en erizo hay que hacer un paréntesis para referirnos a que existen erizos positivos que son los que yo te comentaba hace un momento que buscan información buscan conocer más buscan la sabiduría aprender y hay erizos que son negativos que las preguntas que hacen que los cuestionamientos que hacen las dudas que les surgen son más bien como en aras de hacerte a ti pensar que estás tomando una decisión incorrecta o para ellos buscar excusas y pretextos de no hacer algo diferente entonces tienes que tener mucho cuidado porque obviamente a un erizo negativo pues no es muy saludable que lo tengas dentro de tu lista de prospectos ni que lo tengas dentro de tu de tu equipo de trabajo porque evidentemente pues no va a aportar mucho valor al mismo también tienes que ver el momento de cada persona es decir si el prospecto que tú tienes o esa persona con la que a ti te gustaría trabajar esa persona a la que tú le quieres compartir el proyecto está realmente buscando algo para mejorar cualquier situación ¿no? si está buscando más salud si está buscando la manera de tener más ingresos si está buscando a lo mejor tener más tiempo libre si está buscando desarrollo personal en fin si lo que esa persona está buscando realmente empata y podemos nosotros ayudarlo a través de este proyecto entonces si está buscando opciones tú vas a poner que esa persona está en un momento uno si tú tiene algún tiempo que no contactas a esa persona o no lo conoces mucho quizás no sabes cómo se encuentra realmente su situación actual bueno dentro de tu lista le vas a poner que está en un momento dos si la persona de plano es de estas que te dicen no yo así estoy bien yo mejor no le muevo yo así me conformo así vivo en paz y tranquilo no está buscando opciones no quiere nada más de la vida definitivamente por el momento le vas a poner el número tres esto va a ayudar también a ver la actitud de las personas ¿por qué? porque obviamente si es alguien que sí está buscando oportunidades para crecer o para desarrollarse pues vamos a ver que tiene una disposición ¿no? muy alta para cambiar sus situaciones y por lo tanto para empezar a hacer cosas nuevas para empezar a proyectarse a sí mismo de una manera diferente si está medio dispuesto ¿no? si es de estas personas que pues sí me gustaría pero todavía no sé qué hacer o no sé cómo lo haría etcétera bueno pues entonces su actitud es un dos si la persona no está dispuesta a cambiar a cambiar sus situaciones no está dispuesta a hacer algo diferente no quiere cambiar absolutamente nada o simplemente así está contento y así está feliz bueno pues entonces es una persona que en actitud tiene una calificación de tres porque no está dispuesto absolutamente nada de lo que tú puedes ofrecer y entonces lista de contactos lista de contactos perdón va a obtener estas características el nombre de la persona su personalidad ya dijimos si es tiburón delfín ballena o erizo el momento en el que se encuentra si tiene una actitud positiva o no y cómo sería la presentación que le darías a esa persona si sería una presentación uno a uno si sería una presentación grupal cómo sería esa presentación que tú le darías esta lista te va a permitir saber a quién va a ser a la primera persona que vas a invitar si a la primera persona que le vas a hacer tu propuesta de valor para que conozca este proyecto y aquí tienes varios ejemplos si yo tengo un amigo que se llama Carlos tiene personalidad tiburón está en un momento uno tiene una actitud uno porque es súper positivo y súper súper emprendedor ¿qué voy a hacer? ah pues le voy a decir a mi offline que me ayude a darle una presentación y vamos a darle entre mi offline y yo esa presentación a mi amigo Carlos por lo tanto es una presentación dos a uno si en cambio yo tengo a Pame que es personalidad tiburón pero no está para nada en un buen momento no está buscando nada tiene una actitud súper negativa pues evidentemente no tiene caso que la invite a desarrollar un proyecto de negocios porque ni siquiera lo va a querer conocer entonces a ella la voy a dejar ahí en mi lista sí para quizá más adelante que sus situaciones vayan cambiando pero por el momento me voy a enfocar a las personas que estén con uno en momento en actitud y si acaso algún dos ¿sale? y ¿cómo voy a hacer esta propuesta de valor? o ¿de qué se trata esta propuesta de valor? recuerda que el objetivo en este proyecto no es lo que mucha gente afuera piensa que es reclutar personas nada más hacer que personas se inscriban no tú lo que estás buscando es asociarte con personas encontrar personas que sí van a querer trabajar que sí van a querer desarrollar un proyecto de negocios de manera profesional contigo tu meta justamente es que esas personas puedan comprender el potencial del proyecto que puedan tener esa visión de todo lo que pueden lograr en el así como tú tuviste la visión para aceptar hacer el proyecto y que hoy estás aquí conectado haciéndolo bueno eso mismo que tú viste tienes que transmitírselo a estas personas y que vean que en ti existe un compromiso real de acompañarlos de enseñarles y de que crezcan juntos que todo esto esa persona lo pueda ver es primordial ¿sale? ¿por qué? porque si puede ver todo este potencial del proyecto y tu compromiso y tu seguridad te aseguro que vas a tener un socio nuevo tu propuesta de valor por supuesto que va a requerir que tu estés completamente decidido a hacer este negocio en grande que tu postura no sea la correcta sea la de una persona que está haciendo un negocio que lo hagas con soltura que tu propuesta sea concreta y sea directa hagas una invitación formal de negocios por muy cercana que sea la persona a ti por mucho que lo conozcas o la conozcas tu propuesta debe ser formal y seria tu propuesta concreta ¿qué es lo que requiere? requiere personalizarla agendar un lugar y hora ¿por qué personalizarla? porque obviamente ya vimos las personalidades de cada quien y porque además no todos estamos buscando lo mismo habrá quien busque mayor dinero habrá quien busque mayor libertad de tiempo habrá quien busque desarrollo personal o aprender acerca de negocios habrá quien busque a lo mejor mejorar su salud y la salud de su entorno entonces por eso es que tu propuesta tiene que ser una propuesta personalizada tienes que agendar un lugar y una hora para presentar tu proyecto no te recomiendo para nada que uses mensajes generalizados en redes sociales no este tipo de mensajes de estoy buscando personas que quieran desarrollar el network marketing por ejemplo no no suelen funcionar ¿por qué? porque no estás realmente conectando con las personas entonces te invita como decía hace rato a las personas que tú ya conoces que tú sabes en qué momento están y en qué actitud están y por lo tanto sus calificaciones son de uno o de dos preferentemente si te sugiero que tengan una calificación de uno para poderle hacer una propuesta de valor los erizos solamente que sean positivos por estadística más o menos de una lista de 40 personas se obtienen alrededor de 40 de 20 personas perdón o sea el 50% aproximadamente de personas que pueden interesarse en conocer tu proyecto y en trabajar contigo ahora bien ¿cómo va a ser una vez que ya hiciste tu propuesta que ya agendaste una cita con esa persona para mostrarle tu proyecto ¿cómo debe ser la presentación de este? bueno vas a contextualizar tu negocio es decir ¿qué imagen tú quieres proyectar? ¿quieres proyectar la imagen de una persona que está haciendo un negocio de verdad que está realmente desarrollándose que está con toda la intención de crecer que está con toda la intención de desarrollar un negocio de manera profesional ¿qué tipo de personas quieres que se asocien contigo? ¿con qué personas tú quieres conectar y quieres formar equipo? eso también es súper importante recuerda que lo que nosotros somos es lo que nosotros atraemos entonces si tú estás en una imagen realmente profesional comprometida seria y realmente direccionada hacia lo que tú quieres lo más seguro es que vas a traer personas que estén en el mismo modo que tú y que por lo tanto puedan realmente generar un tan gran equipo y por supuesto saber qué velocidad quieres crecer porque de esta manera tú puedes hablar con tu offline y fijar las metas necesarias para alcanzar tus objetivos a la velocidad y al ritmo que para ti sean mucho más convenientes y existen también diferentes tipos de presentaciones yo sí te sugiero que ahorita que estás empezando el negocio o que lo estás retomando y quizá ya perdiste un poco de práctica en esto de dar presentaciones de negocio yo sí te sugiero que hagas la tripartita cuando le pidas por ejemplo a tu offline o algún crossline que tenga más experiencia que tú que te acompañen con uno de tus prospectos a dar esta esta presentación del proyecto esta presentación del negocio y esto generalmente lo vas a hacer con personas que sean tiburones o que sean erizos ¿para qué? para hacerles una presentación muy personal y porque ellos no suelen ser tan sociables ¿no? entonces en una reunión grupal pudieran distraerse un poco entonces las grupales las vamos a dejar o sea es decir por ejemplo dentro de seminarios o así en presentaciones vía Zoom en donde hay muchas personas conectadas etcétera etcétera o sea presentaciones de negocio grupales las podemos dejar para personalidades como ballenas y delfines que si son muy sociables que les encanta interactuar con muchas personas puede ser muy beneficioso igual se pueden hacer por web de la misma manera tu offline tú y tu prospecto de manera grupal también por Zoom las podemos hacer y por supuesto las presentaciones de producto porque estamos buscando prospectos asocios pero también estamos buscando clientes personas que quieran mejorar su salud a través de una muy buena suplementación o una nutrición más completa entonces es importante también recalcar esta parte de que si tu offline o algún crossline o alguien te apoya para dar una presentación tienes que explicarle a tu prospecto el por qué tú estás haciendo este negocio qué fue lo que viste en este negocio que dijiste voy a hacerlo por qué por qué por qué esa persona debe trabajar contigo o por qué quieres que trabaje contigo qué potencial ves en tu prospecto para que puedan generar éxito y para que puedan tener ambos un crecimiento por supuesto edificar la persona que te está acompañando es decir a tu offline o a tu crossline a la persona que te está acompañando a dar esta presentación edifícalo hazle saber a tu prospecto por qué esa persona o por qué tú estás confiando en esa persona cuáles son los logros de esa persona cómo ha sido contigo dentro de este proyecto todo esto de edificar a alguien créeme es súper importante porque ahí las personas se dan cuenta del apoyo del acompañamiento y de que realmente estamos trabajando en equipo en equipo ¿vale? entonces como recomendaciones sí te sugiero que te dejes guiar por tu offline créeme que tu offline tiene más experiencia que tú y que las cosas que a lo mejor él pudiera en algún momento desconocer va a saber la manera de encontrar el camino a obtener mayor información o obtener la herramienta correcta para hacer el trabajo correcto entonces déjate guiar siempre por las personas que tienen más experiencia que tú al presentar un producto es decir tu proyecto o los productos tienes que aprender primero para luego poder hacerlo y además enseñarlo porque acuérdate que tú también vas a empezar a tener socios o estás empezando a tener socios y es importante que te vean a ti aprendiendo que vean cómo lo haces y que entonces de esa manera tú se los puedas enseñar y así sucesivamente entonces por eso es importante también que te acompañe alguien a hacer estas presentaciones de proyecto o de producto para que para que tú aprendas de esa persona cómo lo hace y luego lo puedas tú enseñar a tus downline utiliza la edificación en la presentación la edificación de la industria la edificación de tus productos o de tu proyecto la edificación de tu equipo de las personas que te están acompañando a hacer este proceso utiliza las herramientas del mercadeo es decir todo lo que tenemos en los chats todos los libros todos los audios todo lo que enviamos apaláncate de esas herramientas para que puedas tú compartirlas con tus prospectos a clientes o prospectos a socios maneja una imagen empresarial esto también es importante si tú te ves como realmente dueño de un negocio como una persona que está haciendo negocios pues obviamente tienes que verte como tal no solamente tienes que creértelo sino tienes también que verte como tal y proyectar esa imagen apaláncate de las presentaciones grupales como yo te decía si tienes prospectos que sean personalidad delfín o ballena pues apaláncate de seminarios apaláncate de presentaciones grupales vía Zoom para que los invites y ellos puedan percatarse de que es trabajo en equipo de cómo es el proyecto cómo es el negocio que pueden ellos encontrar de valor en él por supuesto edifica tu negocio edifica a tu equipo ayuda a tus socios y a tus nuevos socios a cumplir sus metas para eso los estás invitando a un proyecto de negocio para ayudarlos a crecer y para que juntos logren sus objetivos entonces ayúdanos aprende a ayudarlos bueno en esta parte de la proyección financiera igual te sugiero que hagas una cita con tu offline para que te lo explique detalladamente y tú puedas irlo entendiendo mucho mejor y por lo tanto transmitirlo de una mejor manera ¿por qué? porque nuestra proyección financiera como ya sabes como la mayoría de nosotros sabemos pues es que tenemos tres centros de negocios y en cada centro de negocios vamos a tener a dos socios estos socios van a ir haciendo sus compras van a inscribirse y supongamos que en un primer ciclo tú tienes a tus cuatro socios o tienes socios y clientes pero de cada uno de tus lados hacen cada quien 500 puntos entonces eso se va a ver reflejado en tu centro 1 y por ejemplo en tu CN2 que tienes 500 puntos de un lado y 500 del otro van a ser 1000 puntos en tu centro 1 y del CN3 pues lo mismo si tienes 500 puntos de un lado y 500 puntos del otro se van a ver reflejados en tu CN1 lo cual te va a dar un potencial de ganancia de 7200 pesos a la semana pero que va a pasar en un segundo ciclo en que tus socios que aquí en el ejemplo tenemos que es José, María, Carlos y Ana que va a pasar si ellos en un segundo ciclo también tienen socios y clientes empiezan a sumar estos 500 puntos en cada uno de los lados de ellos pues obviamente va a incrementarse nuestra ganancia en un segundo ciclo podemos llegar a ganar hasta 28 mil pesos en una semana esto es importante y sabemos que el potencial de ganancia pues llega hasta los 115 mil 200 pesos aproximadamente esto evidentemente requiere práctica requiere que vayas tú haciendo ejercicios con números y vayas aprendiendo cómo estos puntos van subiendo de un lado van disminuyendo todo esto cómo se van sumando para que tú puedas hacer tus propios números y ver qué es lo que tú necesitas para ir alcanzando cada una de las metas que te propongas entonces yo sí te sugiero que esto lo veas mucho más detalladamente con tu offline para que tú puedas determinar tu propia proyección financiera ¿no? y bueno aquí tienes una proyección financiera potencialmente alcanzable por todos y para todos en un mediano o un largo plazo ¿sale? entonces para recuperar tu inversión y tener tu gasto operativo de una manera sana ¿qué es lo que vas a hacer? pues obviamente redireccionar tu gasto hacer un autoconsumo de los productos que tú ya solías consumir pero ahora hacerlos desde tu tienda por supuesto recomendarle de forma directa a las personas cercanas a ti recomendarles los productos a través de los beneficios que tú mismo estás viendo en tu persona y de lo que escuchas dentro del equipo ¿no? de estas historias de salud que escuchamos muy seguido bueno todo eso compártelo y haz recomendaciones directas y por supuesto también habla con tu offline habla con tu equipo directo ¿para qué? para hacer presentaciones de producto en donde tú puedas llevar invitados que se interesen en adquirirlos que se interesen en mejorar tu salud y también apaláncate de las presentaciones de producto que muy seguido tenemos dentro del equipo recuerda que tú eres tu negocio tú eres la imagen de tu negocio tú eres el representante de este proyecto de tu proyecto ¿vale? entonces compórtate como te gustaría que fueran tus socios también recuerda que el éxito le llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto muchísimas gracias a todos por haberse conectado espero haberles aportado algo de valor y espero que estas herramientas de capacitaciones básicas les sean de gran utilidad para su crecimiento para nuestro crecimiento de todos en general les agradezco mucho la atención y que tengan una linda noche una linda noche que le hagan y que le hagan y que la linda noche